de consultar con los conductores a esta hora porque mire hay poca influencia de pasajeros hay pocos pasajeros el día de hoy buenos días buenas tardes a esta hora hay poca influencia de pasajeros mi amigo a qué se verá que siempre hay poco a esta hora si no hay que a esta hora con malas y el combustible cómo les afecta el combustible si no está caro ahorita con la familia es mi mamá la compañía su mamá alguna vez ha tomado la decisión ustedes de no seguir laborando derivado la inseguridad que hay acá como así nosotros siempre nosotros caminamos con la fe en dios y de ahí para allá dios sabe lo que hace a nosotros gracias a dios que nunca les ha pasado nada por eso gracias a dios verdad yo lo cuida yo me cuida y me levanto con él y me voy con él es difícil esto es difícil pero qué le va a hacer si uno no trabaja se muere de hambre no mantiene de una familia sólo dios sólo dios con uno y así es todo acompañando a mi hijo porque uno los hijos hay que apoyarlos ni siquiera una vez al día al año y esto este conductor lleva bus es peligroso no si es peligroso sociedad un poquito de recelo sí pero dios verdad si dios es el único que lo que lo que lo apoya a uno y lo y le da el camino bueno a uno le aparta las personas que le quieran hacer daño a uno pues con el poder de él las hace un lado y uno camina ahora todos los días porque si a día y noche día y noche porque son tres los que tengo esté trabajando así en vehículos yo le pido que me lo cuide que ande con ellos allí que me los protege que me le aparte las malas mañas que andan ahí por la calle porque ahorita está difícil 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 todo caro la canasta básica cara y todo así es que lo acompaña su hijo si no todos los días pero así de vez en cuando yo le salgo así a andar con él porque hay que cuidarlos hay que cuidarlos sí yo me llamo maría es un placer de maría que dios la compañía pues pues mire aquí está la familia acompañando a su hijo que es conductor de un autobús este informe de esta hora yo regreso a ustedes al estudio a ver